No me lo esperaba, realmente yo sabía que de mi inocencia no había participado en los hechos que se me imputaban, no me había podido comunicar con nadie, no había tenido acceso a comunicación externa, llego a la cárcel, en la cárcel no se me recibe de forma agradable. Esa tarde noche me visita un abogado, amigo de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad, que me menciona la realidad de los hechos y me menciona también la situación en la que me encontraba jurídicamente. Fue bastante difícil estar allá, pero creo que fue también mi forma de ser y la conversación que sostuve con varios de los reclusos, que nos hizo acercarnos, que en el fondo ellos comprendieron la situación del movimiento estudiantil, estuvimos conversando largo tiempo, logramos estrechar los vínculos, vieron las noticias, donde salía lo que me había ocurrido, de a poco al conversar también notaron que no podría haber sido yo el responsable por cómo me expresaba y en el fondo cómo veía yo el movimiento, porque no habría intentado atentar contra la vida de un corabinero en esos momentos porque no iba a ser un avance para el movimiento estudiantil, sabía que en el fondo iba a generar algún tipo de retroceso, iba a ser como un mártir para la institución e iba a criminalizar todo lo que nosotros hemos estado construyendo. Entonces, ahí fue cuando estrechamos vínculos. Fue difícil, sí, sobre todo por estar privado de la libertad de poder seguir trabajando en el movimiento estudiantil que estábamos impulsando acá en Conce, en las diferentes acciones sociales que tenía que realizar. Fue también difícil por las condiciones precarias que hoy en día tiene esa cárcel, las cuales afectan a los mismos reclubos, o sea, condiciones que no son humanas para poder estar. He visto muchos comentarios de gente que dice, pero si es una cárcel que más esperan. Yo no pienso igual, yo creo que independiente del delito que hayan cometido las personas que hoy en día se encuentran recluidas, no pueden estar en condiciones tan inhumanas en la presencia de bichos, en la presencia de humedad, sin ningún tipo de atención, unas condiciones que realmente no son para personas, independiente de lo que hayan hecho. ¿Y cuál es tu situación legal ahora que la Corte de Apelaciones te dejó en libertad en una decisión que ha sido calificada como histórica? Bueno, la Corte de Apelaciones, en algo que también resulta histórico, por así decirlo, me dejó sin prisión preventiva en libertad y sin ninguna medida cautelar, lo cual determinó que no había antecedentes suficientes como para mantener mi prisión preventiva. Eso es como algo que no se ha visto muchas veces en nuestro sistema jurídico, de lo cual también agradezco bastante a la Defensoría Local que ha asumido el caso, y también al movimiento social que se generó. O sea, para mí es indudable que toda la presión que se ejercieron estudiantes, trabajadores, diferentes gremios y sindicatos de acá de la comuna, y diferentes organizaciones a nivel nacional también, fue una presión que vivieron y que realmente sintieron en nuestro sistema judicial. O sea, ellos se dieron cuenta de que había todo un movimiento respaldando, más que a mí como persona, respaldando la legitimidad de lo que estábamos haciendo, y respaldando sobre todo que no es un movimiento criminal. O sea, ese era el mensaje que nosotros estábamos entregando, que no era la búsqueda de generar mártires institucionales en ese caso, lo que nosotros queríamos, queríamos libertad, porque también podría haberse pensado de que iba a ser conveniente que yo me mantuviera en prisión, para poder enviar mensajes, para ser más escuchados, pero no era esa la idea, porque lo que nosotros necesitamos hoy en día son más compañeros en las calles, más compañeros trabajando, más compañeros discutiendo, cada uno que no esté ya viene a debilitar el movimiento, entonces lo que hoy en día necesitamos cada vez es masividad, uno que falte viene en el fondo a descuidar todo lo que se está haciendo, por eso el llamado a que cada vez seamos más, que nos sigamos uniendo, que sigamos trabajando con más ganas, con más fuerza, esa es la idea principal que quería transmitir ese movimiento, que sintieron los tribunales y que en el fondo, sumado a la labor de la Defensoría, determinó el fallo que se dio a mi favor, pero actualmente continúa el proceso, se está llevando a cabo la investigación, esta semana tengo que presentarme a declarar, no obstante eso, he continuado con mis actividades, hemos continuado con la línea discursiva que tenemos como federación, que es la línea que además representa a los estudiantes de la universidad, hemos continuado con nuestras diferentes coordinaciones y acciones, y no obstante eso también hemos seguido siendo presionados, tanto por las mismas policías, hemos seguido recibiendo llamados telefónicos intimidantes, hemos seguido teniendo acciones que en el fondo nos han reprimido, como la que ocurrió este 4 de agosto, y aún así sentimos que la moral y la convicción sigue alta, porque la lucha es justa. Bueno, desde que se inició este movimiento social, claramente las prácticas represivas de los carabineros, no solo han tenido que ver con el resguardo del orden público, sino que también han colisionado con algunos derechos ciudadanos, constitucionales, cuéntanos tú, ¿qué prácticas han registrado ustedes acá, desde el movimiento estudiantil, que de alguna manera vulneran estos derechos ciudadanos, a protestar, a manifestarse pacíficamente en la vía pública? Bueno, en primer lugar, siendo como una narrativa histórica, nosotros desde que comenzamos a movilizarnos, empezamos con la intención de llevar a cabo todo de buena forma, pedíamos permiso en la gobernación, informábamos cuándo iban a ser las movilizaciones, se desarrollaban en completa calma, y una vez que llegábamos acá no había mayores conflictos. Cuando este asunto se fue tornando más fuerte a nivel nacional, cuando cada vez eran más personas en las calles, acá en Concepción llegamos alrededor de los 25.000 a 27.000 manifestantes en las calles, cuando fue mayor cantidad también de rigurosidad de este movimiento, y de claridad en sus planteamientos, fue cuando empezamos a sufrir mayor represión. Eso se vio manifestado en una de las marchas, que terminó con un enfrentamiento muy fuerte, acá en el interior de la universidad, en el cual llovían bombas lacrimógenas, teníamos al Zorrillo hasta acá, los sectores del foro ingresando, teníamos al Guanaco también ingresando, muchos carabineros de diferentes zonas que se hacían presentes, y me acuerdo que ese día fue cuando también hirieron en el rostro a una de nuestras compañeras, Paulina Rubiral, la cual estuvo mucho tiempo en el hospital, hasta hoy tiene compromiso de la vista, y realmente fue por el accionar desmedido de carabineros. Posterior a eso, nosotros ya dejamos de pedir autorización para marchar, porque la misma fuerza que ejercían las marchas y el orden en el cual las realizábamos, nos exigía autorización. Entonces, comprendimos también que la gobernación no nos puso ninguna complicación, carabineros tampoco, nos dejaba marchar con calma, pero una vez que finalizábamos las marchas y retornábamos a la universidad, es cuando se producían los enfrentamientos. Ahora hemos visto como esos enfrentamientos eran bastante duros, no había agresiones, estuvo mi situación, el día del 4 de agosto nos dimos cuenta como se violó esta libertad que ya estaba convenida de poder manifestarnos pacíficamente, y se nos prohibió marchar, habíamos emprendido ya el paso por alrededor de 3 o 4 cuadras cuando se desplegó todo el contingente de fuerzas especiales sobre nosotros, llevándose a estudiantes que estaban en las veredas, llevándose a personas que iban transitando por el lugar sin hacer nada, prohibiéndonos incluso poder agruparnos en la plaza de armas, vimos como la plaza de armas de acá de la ciudad de Concepción estaba acordonada por fuerzas especiales, realmente consideramos que eso vulnera las libertades constitucionales, pero más allá de vulnerar esas libertades amparadas en la norma, libera la libertad intrínseca o la libertad que tenemos nosotros como personas de manifestar nuestras inquietudes, está vulnerándose la libertad que tenemos y que hoy en día hemos obtenido gracias al mismo trabajo y a la misma construcción, se ha vulnerado esa libertad de poder decir qué es lo que creemos que está mal y de poder hacérselo llegar a las demás personas. Creemos que eso es porque el gobierno ha sido incapaz de entregar una respuesta, entonces ellos están buscando de qué forma desvían el foco que tiene este movimiento estudiantil hacia un foco más represivo, hacia un foco más violentista, hacia un foco de que hoy en día el gobierno pretende determinar cuándo se acaban las marchas, cuándo es imposible que haga eso porque las marchas y las manifestaciones públicas son temas que decide la ciudadanía. No puede ser el gobierno, no puede ser una autoridad o una institución la que determine cuándo marchar y cuándo no. Eso es algo que es completamente descabellado y que hoy en día ha sufrido repercusión a nivel internacional, sobre todo. Podemos ver cómo las noticias internacionales están completamente consternadas con lo que está sucediendo, han cubrido los hechos, han cubierto también las diferentes declaraciones que se han realizado, pero son los medios locales los que cada vez están tratando de desviar también un poco el asunto. Por eso es que nosotros nos encontramos bastante intranquilos porque no sabemos qué es lo que o hasta dónde va a estar dispuesto a llegar este gobierno. Bueno, hace unos días la imagen que se vio en los canales de televisión fue a los estudiantes de la Federación de la Universidad de Concepción quemando la propuesta del ministro Bulnes. Quisiera que tú nos explicaras por qué esa propuesta es quemada y qué es lo que esperan de esta Universidad de Concepción, una universidad querida en esta ciudad emblemática y que por el gobierno ha sido calificada como una universidad tradicional, no estatal. ¿Qué significa eso, Recareo? Bueno, como comenté en un principio, la última propuesta del gobierno fue analizada por las diferentes facultades en la universidad y fue así como a través de un pleno bastante extenso y de una discusión política muy nutritiva. Nosotros determinamos que la propuesta del gobierno no podía ser acogida desde ninguno de sus planteamientos porque inicialmente en los 21 puntos que propone en el resumen y que explaya en el extenso texto nos está respondiendo realmente a lo que nosotros hemos planteado. Nos está respondiendo claramente a los aportes basales a las universidades del Consejo de Rectores nos está respondiendo a los fondos de revitalización menciona estos conceptos pero los menciona de una forma bastante amplia y sin ser capaz de acordar de qué manera se van a entregar cuáles van a ser los plazos y si realmente va a ser en las cantidades que nosotros consideramos que son las suficientes y tampoco menciona que vayan a ser permanentes. Sigue hablando del fondo de 4 mil millones que nosotros sabemos y el mismo bueno manifestado que no es una asignación permanente a la universidad entonces este documento nos viene a solucionar los temas de estructura que hoy en día nosotros observamos. Las menciones que hace respecto a la democracia o a la derogación de los decretos son nada más que declaraciones de buena voluntad y sabemos ya por la misma experiencia de los diferentes conflictos anteriores que esas declaraciones terminan en nada. No hay un compromiso directo no hay una respuesta clara sabemos que en el fondo no se va a llegar a lo que nosotros estamos buscando de parte del gobierno pero queremos que sea lo más cercano a ello o sea queremos que hoy en día realmente el gobierno responda simplemente a lo que hemos estado manifestando a través de estos meses de movilización queremos que sea claro queremos que diga sí o no y queremos que nos ponga que proponga cuáles van a ser los plazos de entrega y que ojalá estos se ajusten a lo que nosotros estamos buscando porque es lo que hemos convenido. No creemos que hoy la Universidad de Concepción por ser una universidad que pertenece a una corporación de derecho privado que alejada de los beneficios que deben tener las universidades del Consejo Rectores porque realmente hoy en día nosotros tenemos una población de más de 21.000 estudiantes que en su mayoría son estudiantes de pobres de muy bajos recursos y que tienen muchos conflictos para poder ingresar acá al establecimiento y sobre todo mantenerse entonces ya no podemos estar permitiendo acuerdos posibles o ideas nosotros hemos planteado puntos muy claros y el gobierno cada vez hace más extensiva una propuesta el gobierno no ha entregado respuestas el gobierno está proponiendo algo entonces eso claramente nos pone en una dinámica que no genera solución lo que creemos importante es que de una vez por todas se acerque lo más posible a lo que nosotros estamos pidiendo porque tenemos muy claro que esta lucha no se va a acabar este año sino que es algo que nosotros hemos proyectado en el tiempo que sabemos que a través de la suma de diferentes actores de diferentes sectores que hoy en día componen la organización popular nosotros vamos a ir consiguiendo este nuevo proyecto que esperamos como educación y también como sociedad pero no podemos permitir que todo el tiempo movilizado no tenga ningún tipo de respuesta ni tampoco ningún tipo de avance por eso es que ahora nosotros al quemar esa propuesta no hacemos nada más que reflejar lo que nuestros plenos lo que nuestra universidad nos ha dicho y demostrar que en su conjunto la propuesta no puede ser aceptada porque no aceptar algo ya sería estar validando un documento que no entrega respuesta sino que una propuesta más nosotros queremos respuesta ahora y respuestas claras bueno muchas gracias muchas gracias por el espacio y seguimos en contacto con lo que sea necesario y esta ha sido la entrevista con Ricardo Galvez secretario de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción grabada aquí in situ en la Universidad de Concepción en este sábado 6 de agosto de 2011 muchas gracias a todos quienes han seguido esta edición especial del programa Contrapunto de Radio Tierra y que además está siendo parte de esta maratón radial que se inicia el martes 9 de agosto y que concluye el jueves muchas gracias y hasta la próxima edición hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto te invitamos a que nos sintonices la próxima semana en este mismo horario en www.radiotierra.cl 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 www.radiotierra.cl